Seguimos aquí en Tu Casa TV, ya integrado Tony con nosotros, le damos la bienvenida a una ciudadana del mundo que nos acompaña hoy, nacida en Uruguay, viviendo mucho tiempo en España, pero ya con tiempo aquí en México. Bienvenida Silvia Ivón, gracias por acompañarnos en el programa con estudios de psicología transpersonal en Madrid, locutora de radio y televisión, actualmente está participando en estudios de neurociencias en la Universidad de Harvard, y está aquí para compartirnos sus conocimientos como coach de un tema muy interesante, Raquel, Tony, lo que tiene que ver con miedo, violencia, nada ajeno a lo que vemos todos los días en las noticias, Tony. Todos los días, y lo estábamos comentando fuera del aire, que es terrible. E incendios. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme, gracias, mi amable. Silvia, nos da miedo, pero ¿qué hacemos? Si es el pan nuestro de cada día, la violencia, bueno, los incendios que acaban de pasar con todo lo que pasó con la contaminación y los crímenes y homicidios que no cesan. ¿Es normal que tengamos miedo, Silvia? No, no es tan normal. El miedo es una emoción básica. Tenemos que aprender a gestionarla. Yo diría que es miedo, y luego viene la reacción, y luego el ataque. Cuando aparece el miedo, tenemos miedo que alguien nos vaya a atacar. Aquí el problema es que la sociedad, nosotros mismos, no tenemos herramientas para poder hacer frente a la reacción. Ese es el problema de la sociedad. ¿Cuál es la reacción? Ser responsable de nuestra reacción. A no ser responsable, ese ataque va salido de cualquier forma. No hay que tener miedo tanto al miedo, sino a la reacción de la persona frente al ataque. Silvia, ¿el miedo nos podría, perdón, generar mayor violencia, hacer como un círculo vicioso? Sí, porque el miedo está muy arraigado en nuestras raíces. Hay un miedo psicológico y un miedo biológico, que es por sobrevivencia, supervivencia, perdón, pero el psicológico es al que le debemos tener miedo, porque no sabemos en qué momento de nuestro camino, de nuestra vida, lo generamos. Y además, viene desde atrás, desde nuestras raíces. Tal vez nuestros ancestros tampoco pudieron resolver ese tipo de miedo, y viene un miedo con agresión, con dolor, con frustración. Ojo, la reacción al miedo es lo más peligroso que nos podemos enfrentar ante una persona. Va a reaccionar dando un ataque que él no tiene capacidad de gestionar. Eso es lo que le tenemos que tener miedo hoy en día. Lo podemos ver todos los días. Las personas no podemos hacernos responsables del ataque, de la reacción que tenemos. Ahora hay un miedo colectivo que se agrava aún más, porque hay un miedo real o miedos imaginarios que a veces nos ayudan a la vida hasta ser mejores y sacar nuestro mejor lado. Pero yo creo que estos días, la información del secuestro y muerte de Norberto, todo esto que pasó con Trombe el fin de semana, los aranceles, estamos viviendo con un miedo colectivo. Tú vas a desayunar con la familia y la gente tiene miedo. Platicas con los compañeros si uno tiene miedo de que te roben, de que te asalten, de que te secuestren. Este miedo colectivo, ¿cómo podemos bajarle dos rayas, como decimos en México, qué tanto nos puede afectar? Porque estamos comprándolo. A ver. Tú vas a una reunión, como tú le decías, y todo el mundo está en esa vibración del miedo. Vibración del miedo. Hay una concepción colectiva universal en el cual, si tú estás vibrando en ese miedo, la concepción colectiva del miedo piensa que tú eres el creador de ese miedo. Ok. Entonces viene y te visita y todo alrededor tuyo va a comenzar a vibrar en ese miedo. Lo que decíamos, lo atraes. Lo atraes. Finalmente. Todos los días estamos viendo que atraemos cosas. Es que yo estaba pensando esto y me pasó, porque somos vibración. Si en una reunión se habla solo del miedo, probablemente te levantes y te atraquen y vamos a seguir en esa vibración. Lo que tenemos que hacer es cambiar. No vamos a dejar de responsabilizarnos de nosotros y mirarnos a nuestro alrededor, pero no podemos vivir con ese pánico interno porque te va a limitar. Es lo que está pasando ahora. Hay un límite. ¿Cómo encaminar a la familia? ¿Cómo gestionar esto para que no nos afecte emocionalmente? Una conciencia e inteligencia emocional que se debería de enseñar desde la escuela. Aprender a manejar nuestras emociones. La emoción más peligrosa es si tú no sabes gestionar el miedo, no sabes qué parte de ti va a salir afuera cuando te sientas en un ataque. Silvia, es muy bonito lo que estás diciendo, pero en la realidad es que nuestros sistemas de estudios, de educación en Latinoamérica no son los mejores precisamente. Entonces, hablar de esto sería como una aspiración maravillosa, pero partiendo de la realidad, yo creo, y ahí discrepo un poco de lo que estás mencionando, tal vez en casa podría ser la primera enseñanza de lo que estás diciendo. Por supuesto, los progenitores tendrían que hacerse responsable de dónde nacen sus miedos, si son sus miedos, muchas veces no son nuestros miedos, son miedos heredados. Si los progenitores hacen cargo de sus miedos, podrán educar a sus hijos en cómo manejarlos. Aquí el problema es que nadie se hace responsable de ninguna emoción, de las del miedo, menos. Aquí se trata de eso, me hago responsable de mi miedo, gestiono mi miedo, salgo a la calle atendiendo mi miedo y voy a ser responsable del ataque o la reacción que voy a tener hacia los demás. Pero, ¿cómo vamos a poder ser responsable de la reacción y el ataque si no sabemos ni dónde generamos el miedo ni de dónde viene? En Latinoamérica hay mucho miedo a nuestras raíces, hemos sido invadidos, nos han quitado nuestra identidad. claro, pueblos sumisos. Exacto, pero esa sumisión a la que tú te refieres se transformó en ira, que es una parte del miedo, en violencia exterior y no sabemos cómo manejar esa violencia y aquí hay algo muy peligroso, cuando uno disfruta haciéndole daño a alguien, la sociedad va muy mal, ahora ya disfrutamos haciendo daño a los demás. cuando hay dolor, cuando hay placer. Exacto, nos provoca placer, exteriorizamos nuestro fuego interno hacia los demás y decimos, pues, ahí va, que lo arreglen ellos como puedan. Y ese signo de foco rojo. Exactamente, exacto, ¿qué pasa? Que estamos aislados de nosotros mismos, nos separamos de nuestra identidad y entonces provocamos en los demás dolor para nosotros sentirnos mejor. Que sienta lo que yo siento a una manera subconsciente, que no lo sé expresar correctamente, con conciencia integral y emocional y entonces quiero que sientas a rabia, esa frustración que tengo dentro y lo lanzo, ahí va. Silvia, esto que estás diciendo es profundamente fuerte, porque los linchamientos en estos primeros meses de este año han aumentado de manera exponencial, brutal, terrible. Me parece que es un poco lo que estás tú comentando. Cuando uno disfruta viendo que el otro está sufriendo es algo muy triste porque la sociedad va hacia abajo en vez de ir a empezar a florecer. Entonces lo vemos todos los días. Podemos ir y prender fuego en un bosque porque nuestro fuego interno es tan fuerte que queremos quemar algo a nuestro alrededor para que sienta nuestra frustración. Este fuego que tú hablas interno se aplaca, se toma, hablo con él, ¿cómo lo trabajo? Cuando uno siente que ya está en un proceso de miedo tiene que sentir dónde se está manifestando. Normalmente es en nuestro estómago. El estómago es donde se marcan los miedos y nos empezamos a contracturar todos los músculos y el estómago se empieza a contraer. Entonces ahí es ¿por qué siento miedo? Voy a calmarme. Yo siempre digo el agua es nuestra mejor amiga. Beber agua, tranquilizarse. Y luego está el ego detrás que dice sí, hazlo porque quiero dominarte, quiero atacarte, defiéndete. No te dejes, defiéndete. Pasan cosas como que discutes en el tráfico y el de atrás viene y te saca la pistola y te pega dos tiros y se queda tan tranquilo. Él trabajó de una emoción transitoria, la reacción del miedo, ¿ok? Porque pensó que el otro podía llegar a hacer lo mismo, mejor saco yo la pistola y lo mato y me quedo tan tranquilo. Pude sobrevivir a esta situación. Silvia, tengo un amigo que dice que precisamente al ego se le enfrenta o se le vence viéndole a la cara, a los ojos. Sí. ¿Cómo lo traduces en tus palabras? En mis palabras diría hazte amigo del ego. No hay que matar al ego, no hay que dominar al ego, sino al ego invitarlo a formar parte de una vida mejor, más educada. Vamos a ver cómo podemos manejar esto y el ego quiere ser parte de lo nuevo. Si tú lo llevas de la mano, si tú le dices al ego te voy a eliminar, aparecen todas nuestras sombras porque ahí está parte de ti. Es la guerra interna. Entonces entiendo que no necesariamente el ego es algo negativo, que es algo, una condición natural que tenemos todos, pero habrá que hacerlo un aliado. Y sacó el miedo pero bien manejado como decía también Raquel. Educar el miedo. Yo fíjate que un gran aprendizaje este fin de semana que estuve viendo en las noticias, la mamá del chico que secuestraron y que ahora se sabe que murió, ella le pusieron una cámara enfrente y le preguntaron que por qué estaba en la iglesia, estaba orando en una misa y ella dijo yo lo que estoy pidiendo es darle luz y paz a los secuestradores porque son los que tienen a mi hijo y son los que no están bien. Mi hijo es un ser de luz, es un ser bueno, yo quiero mandarle luz y paz a los secuestradores para que lo suelten y entonces yo dije claro, o sea, esta señora está vibrando bien alto porque como madre tú vas a reaccionar es en contra de los que tienen a tu hijo y sin embargo ella le estaba mandando luz y paz para que lo soltaran y lo trataran bien. Qué bonito lo de la mamá, ¿no? Y es totalmente real. Esto está pasando con el señor Trump que viene también a colación aquí. Sí, sí, sí. O el fin de semana que se ha comentado. Y sigue a pesar de los acuerdos sigue... Pero nos genera rabia, nos genera odio. Con amenazas de soltar cosas que no se saben. Que no se saben. Bien, bien. Imagínense una cosa. Todo el mundo le tira cosas a Trump. Vamos a decir tirar. Bonito le tira un poco. Vamos a mandarle luz. No. Vamos a despertar su parte trabajada e iluminada. No, le tiramos con todo lo oscuro que nosotros tenemos dentro. Sí. Nuestras emociones y el trabajador. Silvia, ¿pero qué quieres? ¿Que bendigamos a Trump? No, bendigar no porque sería como una evasión. Bueno, le mando una bendición. No, es qué bonito tengo yo dentro que ya lo trabajé y que me gustaría que este señor comprendiera. ¿Qué parte tienes de ti que ya lo has comprendido en la vida, que ya la has sentido que es una parte bonita para entregarle a la humanidad? Un poco la carta que el presidente le envió, el presidente López Obrador. Exacto. Algo que tú tengas para regalarle a la humanidad porque tú consideras que es lo más bonito que has entendido en esta vida. Envíaselo a la persona que hoy considera que es el ego maestro del mundo y que quiere hacer de Estados Unidos para abajo quién sabe qué. Pero nosotros, ve de hacer eso, nos saca nuestras sombras. Lo que no tenemos trabajado, nuestra ira, nuestra cola, todo lo peor y ahí vamos y... Caemos, lo vomitamos encima de él. Pero no somos uno, somos millones de personas haciendo lo mismo. Y además esto pasa en la casa con los hijos, con la familia. Cuando el hijo viene y te cuenta que tuvo un problema con el niño, en vez de regalarle esto bonito que tú estás diciendo, le decimos, pues defiéndete, no te dejes, yo voy a la escuela a armarla de tos. Mira desde el punto donde ella está hablando que tenemos todos que trabajar. Muy atalizado, Raquel, tienes razón. Desde el ego lo estamos diciéndole, vete, defiende, no sé qué, pero no estamos diciendo, qué herramientas tienes para sacar esa situación adelante. Cambia. ¿Cómo lo solucionarías tú? Cambia, porque al niño ya lo estás haciendo responsable. Cambia tú y cambia el mundo. Por favor, no te regreses a España. Quédate con nosotros toda la semana porque nos ha dado una lección que yo me siento, mira, con nuevas herramientas. Porque todos los días nos enfrentamos a algo y el miedo colectivo que es a lo que más terror le tengo, nos sentamos y entre todos nos estamos dando cuerda de que nos va a ir mal, muy mal a México, de que estamos en muy mal momento y ya estamos saliendo con miedo. No te vayas a lejos el día de hoy, aparte de los buenos días, todo lo que habíamos platicado entre corte y corte antes de comenzar el programa, puras cosas feas, la verdad, negativas, horrorosas, ya el entorno está siendo enturbiado de alguna manera. Hay una contaminación mayor. Cuando vemos la contaminación sobre Ciudad de México, también está dentro de nosotros y uno decide con qué ojos mirar el día, el día a día. Y entonces uno se levanta con una gran sonrisa y dice, es un bonito día, gracias, hasta luego, gracias, adelante, sírvete, siéntate. Y empieza en esa cultura de la buena vida, la cultura de vida, todo va cambiando dentro. Y aquí, cuando aparecen miedos, vamos a tener mejores herramientas, las vamos a poder gestionar. Y otra cosa, ojo, muchas veces nosotros tenemos miedos que son invisibles, que solamente se despiertan. que solamente se despiertan cuando aparece alguien, un actor en nuestra vida que es capaz de sacar ese miedo que ni sabíamos que estaba en nosotros. No está en mi vida. Entonces, todo esto tenemos que estar viviendo en el aquí y en el ahora, muy presentes, muy conscientes de lo que sentimos, de cómo se maneja nuestro cuerpo enfrente del otro, qué me hace sentir, qué estoy provocando dentro de mí que el otro ya como que no lo quiero tener cerca. Uno tiene que estar muy constante y muy presente aquí y ahora. No hay otra manera de vivir. Conciencia, responsabilidad interna. Lo demás es como mucha ilusión y queda por ahí. Yo me responsabilizo de todo lo que siento y lo quiero compartir contigo y tú a la vez con el mundo. Y así vamos mejorando como sociedad. Si no, vamos a seguir cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Esa violencia la estamos generando todos. No es que él la esté generando o tú o el otro, no. Todos estamos poniendo un granito de arena para contribuir a la violencia familiar, local y global. vas a tener cursos antes de que te vayas. Dino, por favor, para ir, para apuntarnos. Mire usted, aquí tenemos las herramientas, no más que no queremos aprender, vamos a aprender. Sí, y tú eres la fundadora de este método Camino Simple que es parte de lo que tú promueves en tus cursos y en tus conferencias. Soy fundadora de Camino Simple porque me di cuenta que la sociedad indaga por muchas partes el ser humano pero no va a sus raíces. Y un ser humano que no sabe dónde están sus raíces, de dónde provienen y qué tiene que trabajar en ellas, anda navegando sobre el lodo. Ayer terminamos un retiro y todos los participantes salieron con miedos nuevos, con situaciones nuevas, no sabían ni que tenían claustrofobia, ni que tenían miedo a la oscuridad, ni que le tenían miedo a los puentes y hasta ahí habían estado su grupo. No nos conocemos. todas esas limitaciones, no nos conocemos, todas esas limitaciones las llevas al día a día. No quiero cruzar un puente pero tampoco quieres salir de una situación. Oye, Silvia, yo te quiero dar las gracias porque regresaría a dar las noticias sobre Donald Trump con otro cariz, con otro matiz. Qué bueno. De verdad. Te toca darlas. Porque salgo con el hígado deshecho, pero voy a tratar de no hacerlo así. Ojalá que lo que, como tú estés dentro, lo vas a transmitir a través de la cámara porque la cámara siempre ama al presentador. Entonces, seguramente que a través de tu mirada y tu palabra harás llegar otra transformación al otro que te está mirando. Qué bonito. Muchas gracias. Dino de los cursos porque mira, estamos plática y plática, qué padre, ¿verdad? Ya encabina así de que ya vámonos, ya vámonos. Pero danos los cursos. Danos los cursos para aprenderte, por favor. Este jueves vamos a hacer un círculo de mujeres y de hombres que es todo conciencia transpersonal, conciencia de aquí y ahora, cómo enfrentar el miedo, cómo tener herramientas, tips para el día a día porque es muy bonito hablar pero necesitamos herramientas para poder... ¿Dónde? ¿A qué hora? Aquí en México a las 8 de la tarde. El local todavía no lo sabemos bien, va a ser, depende de las personas que vayan, perdón. Espérense, por favor. Pero vamos a estar aquí. Tenemos tus redes sociales, las vamos a poner en pantalla para que la gente entre. O sea, sería este jueves a las 8, fíjate que yo puedo. Pues estaría muy bonito. Y más porque dijo 8 de la tarde. 8 de la tarde. Silvia, además avisa con nosotros dónde. Oye, yo pues vamos. Sí, vamos. Como familia, como programa deberíamos ir. Sí, claro. La verdad que las personas... Llevamos a nuestros productores. No, tampoco, porque no va a haber alcohol. O sea, es para aprender otra cosa, no para iniciarnos en la bebida. Y realmente la alimentación tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, este jueves, 8 de la noche, Ciudad de México, Ciudad de México, lugar todavía. Que consulte tus redes para... En mis redes o mi celular también es 55-85-71-573. Silvia, Ivón, gracias. Gracias. Gracias, nos llenaste de paz y de luz este día. Qué bonito encuentro. El jueves a las 8, la niña no sé dónde la voy a ir a llevar a que me la cuiden, pero yo voy contigo a las 8. Si no es pequeño, puedes llevarla. Además, la belleza interior que eres como ser humano, por supuesto, sale al externo. Cállate, que la estaban confundiendo con la Playmate de ahora, de junio. Bueno, yo no lo dije. De lo guapa que está. Una pausita y volvemos. Gracias. Gracias. ¿Verdad que sí? Los compañeros. Gracias.